...seguir haciendo historias porque... ...el equipo del Pata Bovier Colmena con Navarro Morales, Cantero Morán... ...que eligió el Pata Bovier para poner esta tarde aquí... ...en la apertura de Causura a jugar entre los 16. ...que tapar o suplir en la ausencia de números 3. ...atacar por ese lado y si Alumni puede defender bien ese sector de la cancha. Bien, ahí vemos. Ya se juega. Ahí la... ...Ministeri viene el centro a través de Franpe con Rosca por arriba. ...pasaba, qué besazo que queda... ...Guzmán que se queda. Era gol de Racing, Guzmán estuvo rápido para agarrarla. Ahí viene para Cuevas, se mete Cuevas, va a llegar al final. Levanta la cabeza Cuevita, viene del centro, Cuevas arriba. Terminaba sacándola Ramos como podía. Aparece del carro, probó por arriba. La contrapropuesta de Alumni es que Racing a veces queda mano a mano defendiendo. Ahí estaba Gómez, gana más de cabeza. Aparece Cuevas, solito por la derecha. Domina la pelota, el que lo viene C y el que lo sale a marcar es cantero. Ahí está Cuevas, sigue Cuevas. Pasaba Lanfranco por la banda derecha. Metió el centro arriba. Arriba Mena que cacheteaba. Devuelve la pelota, gol. Gol. De Alucni. Apareció el número 16, apareció Meriles por atrás. A los 7 minutos, está ganando. Hasta ahí llegaba García. Recupera, pelota para Cuevas. Ahí aparece Cuevas, 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 Cuevas. Estaba en posición. Pero, amarilla para acá. Lleva Delcarlo, aparece Cuevas solo por este lado. Aparecía Cuevas. Gana Cuevas. Había falta, iba a haber amarilla para el jugador de Racing. Ahí aparece Delcarlo. Llega al fondo, levanta la cabeza, va a meter el centro atrás. Aparecía Gómez. Es palo, 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 bonito, palo. Con Ramos, lo decíamos que un rey viene de no ser pretemporada. Por eso, hay una diferencia de velocidad del número. Ocasiones, Cuevas, Delcarlo, Meriles es un jugador que... ...hace lo propio para Ministeri. Ahí la tiene Fran. Acómoda el cuerpo, probó, Ministeri. ¡Goooo! 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 Ministeri, cargó el botín con la pelota. Pero en ese orden está en igual... Está habilitado Méndez, se probó Méndez. Navarro, dejó para Peralta, comodó Peralta Méndez. Ahí se lo lleva Lanfranco. Lo pone a correr a Cuevas, sigue Cuevas. Domina la pelota, Cuevas se mete adentro. Centrolaria, Cuevas, centro... Luciano Morán, porque ya cuando hay dos calambres, más que un calambre empieza a ser una... Con 16. ...magan 30 minutos, pero... ...capaz aprovecha... ...el jugador de Alumni. Y bueno, se empieza a ver los roces típicos de... ...un partido donde se definen cosas importantes, ¿no? Exacto. Le recordamos a la gente... Ya, Lugni tiene dos resultados. Pone de frente, engancha a Fran. Pelotazo para Reynoso. Se mete Reynoso, sigue Reynoso, se metió Reynoso, 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 Reynoso Guzmán. Reynoso... Ahí está Radrizani. Trabala García. Peralta, García. Se la lleva Morán. Ahí la tiene Morán. Levanta la cabeza Morán, aparecía para Peralta. Le queda Ministeri, la agarra mordida. Mende... ¡Gol! 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 ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La gente de Alumni que reclama... Intenta llevarla Jiménez. Reynoso. Va a haber amarilla para Reynoso. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Se han empujado porque la falta fue de Reynoso. Le agarró la remera. Y se terminó ahí con una tarjeta. Nada más. No le conviene a... Amarilla para Reynoso. Amarilla para Jiménez. Toda Lugni en el área. Viene la pelota arriba. Terminaba sacándola. Le queda ahora. Se la lleva Reynoso. Escapa Reynoso. No hay nadie en el arco. Viene Reynoso. Cruza la mitad del campo de juego. Se la lleva Reynoso. 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 Error de Tassi en el rebote. Y el rayo Reynoso. Y es un equipo que está acostumbrado a jugar estos mano a mano.